Viene un móvil ahora con la gente de MUMALA también, que queremos escuchar qué tienen para contarnos. Gracias por hacernos este relato, realmente poder entender qué fue lo que pasó desde adentro de la marcha. Que tengas un buen día. Gracias, Mimi. Ahora es una vez con las compañeras de MUMALA que me deciden. Gracias, ahí está. Mariana Palmero de Ni Una Menos. Ahora me voy rápido al móvil porque Sofía Ocaño está con Betiana Cabrera Fasolis, que es de MUMALA, otra organización que estuvo ahí y que nos puede contar desde adentro qué fue lo que pasó. Sofía, te escuchamos. Sí, Mimi, aquí estamos con Betiana. Se escucha muy bajito el retorno, así que si podemos subirlo, sobre todo también por el contexto, hay mucho ruido aquí. Pero bueno, estamos aquí para analizar lo que sucedió ayer, lo que sucedió de manera positiva y también lo que ustedes consideran que no debería haber sucedido. Por lo pronto, una gran convocatoria se vio en el día de ayer en esta marcha donde se buscaba básicamente volver a pedir por los derechos de las mujeres en un contexto y del resto de los sectores en un contexto donde la violencia de género sigue creciendo, Betiana. Así es, es el 25 de noviembre, es el Día de Acción Internacional contra la Violencia de Género, ya desde hace 30 años, perdón, desde hace 40 años. Y bueno, las calles de Córdoba siguen justamente llenándose y reclamando por el fin de estas formas extremas, pero totalmente naturalizadas de violencia, que bueno, desde nuestro observatorio, el Observatorio Nacional Mumalá, hemos registrado en lo que va del año 203 femicidios y en la provincia de Córdoba 16 femicidios. Es decir, es una realidad latente, más allá de que hemos logrado muchos cambios sociales hasta ahora, de que los medios de comunicación hablan y tocan más el tema, se comprometen más, de que hacia adentro de las familias se están interpelando y que los varones y las mujeres nos estamos interpelando acerca de cómo estar en esta sociedad. Lo cierto es que seguimos reclamando por todo lo que nos falta, seguimos reclamando por políticas públicas integrales para prevenir, para funcionar y erradicar la violencia de género. Bueno, en el día de ayer fue muy polémica una foto que circuló de la presencia policial que había en el sector, la forma en la que estaba dispuesta y la poca posibilidad de movilizarse que encontraron apenas comenzó la marcha. Sí, la verdad es que muy lamentable y muy repudiable el accionar del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Córdoba. Creemos que fue un operativo totalmente desmedido, inútil y provocador en cierto punto, porque nosotros recordemos que esta es una marcha en donde se movilizan organizaciones de mujeres, de disidencias, organizaciones feministas, redes comunitarias que trabajan en los territorios cotidianamente contra la violencia de género, y familiares de víctimas de femicidios y de trata. Y lo cierto es que muchos de estos familiares también, sobre todo, reclaman que el Estado no los cuidó, que la policía no los cuidó, que el gobierno no los cuidó. Hay que decir que el 22% de los femicidas en lo que va del año tenía denuncias previas. Es decir, que no se hizo nada con esos varones denunciados que terminaron siendo femicidas. Y también hay que decir que el 13% de los agresores, de los femicidas en este país pertenece a las puertas de seguridad. Y entonces es una de las instituciones que más tiene que trabajar puertas adentro, justamente para prevenir y para erradicar la violencia de género. Me hubiese gustado que la presencia policial haya sido para acompañarlas en la marcha y no para generar este cordón. Tal cual, para no obseculizar, para no demorar, para no generar esa provocación y esa tensión totalmente innecesaria. Creemos que esta es una muestra más de insensibilidad social en un momento que estamos atravesando como sociedad, como país, de muchísima crisis social, económica, y genera mucho malestar. La verdad es que genera mucho malestar porque sabemos que los argumentos son falaces. Corredores sanitarios son otra cosa. Corredores sanitarios son lograr una ruta segura, rápida, a la cual se pueda utilizar con celeridad. No una media calzada mal vallada con niños, niñas, cochecitos, gente corriendo en el medio. La verdad es que sabemos que esto tiene que ver más con una provocación a los sectores que venimos criticando fuertemente a las instituciones. Porque el feminismo, justamente, desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo desde el Ni Una Menos, que lo hace masivamente con el resto de la sociedad, venimos criticando que los gobiernos y los estados no se comprometen de la forma que necesitamos, no asignan las partidas presupuestarias que necesitamos y, sobre todo, no implementan y llevan a cabo políticas públicas duraderas que se transformen en políticas de Estado. Están más preocupados en cortar cintas y en inaugurar que, por ejemplo, en garantizar que existan equipos interdisciplinarios en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Recordemos que el 70% de los femicidios aquí en Córdoba desde hace 5 años ocurren alejados de la capital. Entonces, bueno, son esas medidas más de fondo, más coherentes y más concretas las que nos ayudan a prevenir y erradicar la violencia de género. Bueno, pese a eso, la convocatoria fue un éxito, se vio aquí en las calles de Córdoba, mi equipo, y bueno, desde aquí, desde el móvil, queríamos conversar con Betiana Fasoli para acercarles el punto de vista de Mumala. Vos sabés que ahí es donde digo que están los logros, Sofi, ¿no? Porque hoy no estamos hablando con Mosquera, qué pasó con la torcedura de pierna de una oficial, sino dándole voz también a quienes marcharon ahí, a quienes estuvieron, y que creo que una vez más estas marchas, pase lo que pase, visibilizan la violencia machista, y bueno, eso es lo importante, la mirada que estamos dando a los medios ha cambiado. Gracias, Sofi, gracias, Betiana, por este móvil. Bueno, cambiamos de tema, a la mañana del C, llegó el deporte, hay campeón en la Liga Profesional. Nacho. ¡Gracias! ¡Gracias!